El ver exactamente cómo se produce un accidente de tráfico, porque claro, nosotros cuando llegamos ya está todo hecho pupe, es decir, llegamos allí y nos encontramos en un escenario ya complicado. Esto es la primera vez que se hace en Aragón, son los primeros certamenes que hay, esto se hace a través de la Academia Aragonesa de Bomberos, que depende del Gobierno de Aragón. En este caso está en las instalaciones de Tecnopark, que también depende del Gobierno de Aragón, que están prestadas para ello. La verdad es que es como un poco la antesala del bombero, quiero decir, es la formación más importante que se hace para los bomberos en Aragón. Una de las grandes asignaturas pendientes es el trato a la víctima y en este caso, sobre todo en estos cursos, estamos incidiendo mucho en el que lo más importante es la atención a la víctima. O sea, no tiene ningún sentido que tengamos muchos conocimientos de muchas cosas, cuando realmente a lo mejor no estamos atendiendo como deberíamos atender a la víctima, simplemente es utilizar un poco el sentido común y, bueno, pues que esa persona que está en un accidente de tráfico luego tenga menores daños físicos y, por supuesto, menores daños psicológicos. Aceptar que porque sí te eviten tu vida. Bueno, pues lo de Roberto la verdad es que impacta de manera enorme. O sea, esto le da un salto de calidad al curso impresionante. ¿Por qué? Pues porque al final Roberto no deja de ser una persona que ha tenido un accidente de tráfico que en su momento perdió a sus seres queridos y, bueno, pues está aquí para ayudarnos a todos y para que, digamos, que su mensaje, que en este caso es un mensaje real de una persona real, pues cale en las personas que en un futuro, pues trabajen en los accidentes de tráfico. Deciros que es un papel muy importante porque sois de las primeras personas que vais a llegar ahí. Los bomberos y yo creo que en cualquier otro lado. O sea, al final el trabajo en equipo es como el broche final a toda tu carrera. Es decir, tú puedes tener muchos conocimientos a título individual, pero si esos conocimientos los vas sumando con las personas que tienes alrededor, pues seguramente tu trabajo va a ser mucho mejor que el que sería de manera individual. Por eso yo digo que en bomberos no hay individuos, sino hay equipos. Y los equipos siempre, cuando funcionan bien y hay una sintonía, bueno, pues siempre el resultado es infinitamente mejor.